Ahora está el hombre de camioneros, aquí va saliendo con la pelota Bustos, la tiene Bustos, salía a presionarlo para allá a guiar, la saca una hora para que vaya el psicote, está habilitado, vale 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 vale, cantalo 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 cantalo, cantalo cantalo, cantalo cantalo, 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 goooooool, goooooool oooooool. Gol de Independiente Rigoni, a los 31, que este primer tiempo era el mejor momento de Independiente, lo que iba de partido Lo tuvo Gigliotti primero, parecía que le cometían falta dentro del área, le quedó un rebote para Rigoni De los goles importantes Rigoni, a los 31, Independiente 1, Alianza Lima 0 Bien Gigliotti, es un trabajador incansable en esa zona de la cancha Independiente siempre, con la pelota al pie, ese pase filtrado de Martín Merites Y Rigoni corrige lo que le habían impedido Leao Butroni, un defensor a Gigliotti El triunfo de Independiente es lo que debía pasarle al partido, si es que hay justicia en un partido de fútbol Independiente jugaba mejor, estaba más cerca del área rival, lo presionaba, no le dejaba cruzar ya ni la mitad de la cancha Rigoni le pone números a esa superioridad